Paso 1. Agarrás la imagen de una persona y la recortás bien por el borde. Paso 2. Buscas material que no tenga nada que ver con la temática de la primera imagen. Paso 3. Buscas algún elemento que puedas reemplazar por su cabeza o por alguna otra parte de su cuerpo. Si a tu personaje se le ven bien las manos, podés simular que estás sosteniendo algo. Paso 4. Busca una hoja lisa para usar de fondo en tu collage. Paso 5. Busca algún detalle de color para agregar por detrás de tu personaje principal. Paso 6. Finaliza tu collage utilizando pegamento en barra. Seguime para más consejos collageros.